Con una ofrenda floral colocada en la base del conjunto escultórico La Escalinata, ubicado en la calle La Caridad de Manzanillo, inició el tributo de los granmenses a Celia Sánchez Manduley. Una mujer que entregó todo a la causa de la lucha, pero que desde todas sus posiciones no dejó de ser una madre, aunque no tuvo hijos de sangre, sí tuvo muchos hijos a los cuales dedicó su tiempo. Por todo lo que hizo, no dejó de atender en la lucha revolucionaria, no dejó de atender la cultura, no dejó de atender la familia, no dejó de ser una mujer íntegra. La Federación de Mujeres Cubanas dio la bienvenida a 60 nuevas integrantes de la organización en el sitio histórico que honra desde hace más de 30 años la presencia de la luchadora clandestina por estas tierras. Artistas locales armonizaron la jornada, mientras el compromiso juvenil se hacía patente. Deberíamos ser como era ella, juguetona, le gustaba compartir con sus amigos, pero sin dejar de lado la responsabilidad y el patriotismo que ella tenía, la inteligencia, las ganas de luchar por su país, por su patria. Era una mujer que todo su corazón lo dio por Cuba, que luchó en la Sierra Confidel, que ella hizo muchas cosas para defender a Cuba. ¿Y a ti te gustaría ser como ella? Sí. Al finalizar, Ángel Larramendi, escritor y director del Centro para la Promoción de la Cultura Literaria en la Ciudad del Golfo, presentó el libro Celia, mi mejor regalo, testimonio de Eugenia Palomares Ferrales, quien tuvo el privilegio de vivir junto a Celia Sánchez Manduley. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.